Recuerdo, y he visto que te han hecho muchos homenajes, que te metieron en el salón de la fama del boxeo. Sí, han hecho varios homenajes allá en Colombia. Y en Colombia eres una gloria del deporte colombiano. Sí, del deporte colombiano. ¿Y cómo te trata la gente en la calle allá en Colombia? No, tranquilo, me saludan mucho. ¿Cuando te retiraste no te apareció alguien ofreciéndote un platero para que regresaras? No, no, no. No, me retiré, pero no me invitaron a coger plata para regresar. ¿Lo hubieras hecho? Sí, para regresar. Está bien. Mira, ¿tú te acuerdas de los peleadores venezolanos de tu época? Estamos hablando de todos ellos. De tu criollo. ¿Alguno de ellos fue amigo tuyo? La mayoría todos fueron amigos. Cuando nos encontrábamos en los gimnasios, aquí en Venezuela, en Caracas. Fuimos amigos. Peleábamos, pero éramos amigos. Bueno, tú estabas contando ahorita que en la pelea de don Leónel... Oye, Leónel. Leónel Hernández, que venció a Añato Macell, tú peleaste en esa cartelera. Leónel Herrera. ¿Leónel qué? Lo bloqueaste. No. ¿Leónel qué? Hernández. ¿Te acuerdas que tenía una pollina que venció a Añato Macell, que era campeón? Era bueno. Daniel Hernández. Leónel Hernández. Leónel Hernández. ¿Tú contaste la... Sí, Leónel era muy bueno. ¿Él peleó ese día con quién? Ese pelea va con Lupe Ramírez. ¿Ganó o perdió? Ganó. Era lo que tenía. Y no sé si lograste... Aquí hubo muy buenos peleadores. ¿Yo recuerdo? Sí, Venezuela tenía... ¡Uf! Fueron campeones mundiales. Sí, bueno. ¿Te recordaste Morochito? Morochito, esa gente. Morocho. El Morocho también. El Morocho Hernández. El Morocho Hernández. ¡Oh, qué verdad, qué hora! El Morocho Hernández murió. Sí, que peleó con Gigi. Perdón, peleó con Gasterbondo. Con Gasterbondo. El Morocho Hernández, ¿no? Ernesto España, no sé si... Pero Ernesto España... ¿Te acuerdas que es una pegada? El Gato España. El Gato España. Sí. Con Escalera y con... ¿Cómo se llama el otro? Serrano. Samiserrano. Serrano, sí. Sí, una época importante. En todas las divisiones había buenos peleadores. En todas las divisiones había peleadores buenos. Sin embargo, el boxeo logró... Ayer después con la televisión y con las grandes promociones, Las Vegas... ¡Wow! Una cosa... Las Vegas. En todos lados se veía boxeo. Sí. ¿Tú llegaste a pelear en el Myson Escobar Garden? Sí, lo peleé con Montilla. En el Myson. Peleamos con Montilla y le ganamos decisión. Y tú contaste que el narrador cuando lo presentó... El narrador cuando lo presenta era una pelea del número uno, retador número uno, que era Montilla de Don King contra Pambele, que ya era un veterano de 35 y más años. Montilla jovencito y Montilla creía que iba a arrasar con Pambele, que tenía la mano de ella lesionada. Y el presentador... Y estaba lesionada. ¿Tienes la mano y te pusieron una placa? Sí, sí, tengo una placa ahí. ¿Y no te molestaba después? No, ya después no me molestaba. Ahí la tengo yo. ¿Y después? Todavía. Y después hizo la pelea, después de hacer la pelea con Montilla en Colombia el 29 de marzo del 80 y Montilla dice, es un año más viejo, ahora sí voy a acabarlo. Y Pambele ya tiene la mano buena. Lo noqueó. Pambele noqueó a Montilla. ¿Cómo fue que te noqueó? Fue un golpe que tiraste malo y... ¿Con Montilla? No, cuando usted la mano te la... En la cabeza yo le pedí a... Ah, le pedí hasta en la cabeza. En la cabeza a Maracay. ¿A quién? ¿Te acuerdas? A Maracay. ¿Tú te acuerdas? ¿A Marrero? A Nani Marrero. Ah, eso fue un tremendo peleador. Sí, un dominicano. Pero yo dos veces, una fuera de título y otra después de por título. Sí. ¿En Maracay? Yo lo recuerdo en la Nani Marrero. En Maracay, sí. ¿Era un cabezadura? Ah, cabezadura. Qué gloria y qué importante. ¿Dónde es esto ahorita? Yo vivo allá en Tulpaco. Ajá. En una finquita chiquita. ¿Con vaca? No, sin vaca. ¿Qué tiene la finquita? Ahí vivo en la señora Carlina, los nietos, los hijos. Ah, la familia. La familia. Sí. Por ahí hay un hijo tuyo. Ahorita lo vamos a... ¿Cuántos hijos tuviste? Hijo. Nueve. ¿Nueve? Ajá. 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 Nueve. Y... Tres actos. ¿Y ninguno se dedicó al boxeo? Hombre, yo no le he dicho que es que es un boxeo porque es un boxeo muy duro. Es muy duro. O sea, hay mucho golpe en la cabeza. Yo tenía un nieto que estaba peleando con Brian. Él dio a servirle a ella que no, que no se diga ese boxeo. No tiene aguante, no se alimenta bien. Y hay que alimentarse bien. Hay que comer bien, ¿no? Y se ha disciplinado, que es lo que estamos hablando. Y él me puso caso y se retiró del boxeo. Bueno, el que no oye consejos... No oye el avión. Hay que oye consejos. Sobre todo un boxeador. Un boxeador tiene que estar oyendo lo que le dice él. El que lo maneja. Las propias, los videos, ver las cosas como, cuáles son sus virtudes. No es un oficio fácil. Pero bien remunerado. Y también la cosa de la fama, ¿no? Porque los boxeadores son ídolos. No es ídolos, sí. Estábamos hablando ahorita, ¿te acuerdas del Fuego de Olivares? Sí, el Fuego de Olivares. ¡Wow! El Boroccio Hernández aquí en Venezuela. El Fuego de Olivares era bueno. Era bueno. Era bueno. Era bueno. Era actor de películas. ¿De él? Era actor de películas. Después Chávez. Esos mexicanos eran buenos. Pelearon con el hermano de él, José, que también era dirigido por Raviro Machado, aquí en Venezuela. Pelearon con Pambelé. Con el hermano, con Pambelito. Ah. Sí. Ah, eso no lo recuerdo. Sí, ese peleaba también. Lo que pasa es que Pambelé opacaba a todo el mundo. Entonces, el hermano peleaba en preliminar de Pambelé y la gente no lo veía. Pero fue. Peleó porque estuvo mundial con Wilfredo Gómez. Muy buen peleador. Sí. Con Wilfredo, una pelea que organizó estos dos a bala, que estuvo ligado al poseo de Venezuela porque hizo campeón del mundo a Vicente Paul Rondón. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de la pelea con Foster? ¿De Rondón con Foster? Rondón con Foster, sí. ¿Te acuerdas? Después se convirtió en una leyenda porque todo el mundo le hizo huachafita. Sí. Sí, huachafita. Rondón decía, tráiganme a Foster. Y Foster metió una mano que no. Lo tiró. Foster también muy buen peleador porque... Fulgencio Don Mejía. Oye, Don Mejía, ¿dónde está? Don Mejía, sí. Era buen peleador. Ah, que había uno, ¿te acuerdas? José García, algo así se llamaba. Ah, José Luis García. José Luis García. José Luis García. ¿Qué le pasó? ¿Llegó a hacerse esto? Él, él como que estaba por allá por... ¿Hm? Por Cumaná. ¿Sí? ¿Por allá? Ah. ¿Él no es de aquel lado? Más memoria la tuya que la nuestra. Sí. Está bien, bueno. No, no, no. Una época, menos más que estamos recordando a todo el mundo. Y eso ayuda a ubicarnos en aquellos días de la gloria del boxeo. Ahora hay un boxeo. Yo siempre se lo voy a hacer. En estos días lo comenté con Jesús Cova, que estuvo aquí. Oye, el viejo Cova. No, fue comisionado de boxeo aquí en Venezuela. Tú lo conociste. ¿Y juez? ¿Y juez? ¿Y juez? ¿Y juez? ¿Jueva Barranquilla hace poco? Cova. Sí. ¿Jesús Cova? ¿Te acuerdas? ¿Jesús Cova? Mira. Él no era, él no era... Periodista, ¿no? Periodista, juez. Periodista, periodista. Periodista, periodista. Comentarista. Y comentarista. Ah, no, sí, claro. Mira, él está frío. Ahorita está pegando rico conche. Se le va a pelear. Mira, que esto, este boxeo ahora que es como tailandés, que tiene patada, golpes, que es una reja. Es una reja. Tú lo has echado.